estamos al aire samurái bueno bienvenida claud muchas gracias por venir bueno gracias a vos por invitarme este qué lindo tenerte acá la última vez que nos vimos fue en una fiesta interminable varios días y muy linda en las sierras de las ánimas donde tú me habías llevado un vitral de una de las una interpretación de una de las fuentes del bosco y erónimos bosch o algo así de la vida exactamente y no sé en qué andas estás en un momento del año ahora creo que hay mucho laburo sí 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 vos viste tu trabajo fue excepcional porque fueron los primeros días del año cuando no hay trabajo enero generalmente hay poco trabajo acá el montevideano se lo toma de vacaciones yo también aprovecho pero ahora sí en esta pero sí diciembre sí ya fin de año dejamos todo para fin de año digo la gotera la claraboya en mal estado la ventana que no cierra aquello que compramos y teníamos archivado y hay que colocar antes de navidad entonces éste se empieza a apurar y apretar la agenda puntualmente ahora tienes que estás haciendo puntualmente estoy haciendo uno de los vitrales más lindos que vi en montevideo bellísimos bellísimos vitrales los cuales no están firmados no tengo mucha información y están ocultos donde están en una capilla que esto suena va a quedar medio confuso en la calle pablo sufriategui en paso molino allí hay una utu hay utus y hay liceos pero estas instalaciones antes fueron colegios católicos no ser religiosos razón por la cual tenían bueno la estructura del colegio y a su vez una capilla porque formaba parte también la educación cristiana no bueno entonces está la utu hoy día y la capilla que seguramente donde hacen gimnasia pero y si miras para arriba hay unos vitrales espectaculares espectaculares de esos que se te cae la boca cuando lo ves bueno son 15 vitrales con motivos medio religiosos no para nada unos motivos florales una carga de rojo unas pinturas nada un despliegue de diseño y color que se te cae la mandíbula cuando los ves y quiénes los ven los alumnos que la ven y cuando entra la luz también no se entra la luz todo el tiempo porque al ser forma de capilla dios tenés la cúpula colores y se forman rojo mucho rojo mucho rojo amarillo verde y blanco espectaculares y estoy trabajando los desde agosto que hubo que retirarlos todos estaban se ve que no se habían retocado desde hacía más de 20 años calculo este estaban bastante mal con bueno mal hubo que retirarlos restaurarlos y bueno ahora llegó el momento de la colocación que es todo un tema me pone nerviosa los retiré todos los retiré todos y retiré todos están altos a dos cuerpos de andamio y los retiré los restauré que llevaste a tu taller no ahí allí mismo son grandes y cuanto menos se muevan mejor o sea que llevaste un montón de cosas más o menos no tanto las tengo puestas las cosas más importantes las tengo puestas los ojos y las manos si con alguna herramienta no se precisa mucho con qué herramientas trabajas así puntual en este caso lo que no te puede faltar es un corta plomo corta plomo abridor de plomo soldador estaño oleico para soldar y un cepillo de alambre vos con eso le haces una buena restauración a un vitral después si necesita este el cambio de vidrios ya empezamos en otro tema abrís el plomo sacas el vidrio lo limpias lo restauras no usas el mismo no lo saco trato de mantener ese vidrio dentro del plomo y con mucho cuidado trato el plomo si generalmente es un problema de soldaduras en esos casos y que el vidrio se salió del plomo entonces tengo que manipular el plomo recolocar el vidrio y soldar con esto vuelve a tener la rigidez no que tuvo en un comienzo obviamente porque el plomo se va degradando con el frío y con el calor tiene movimiento mucho movimiento con el calor dilata crece todo el vitral cuando viene el invierno se encoge se aprieta todo entonces imagínate hacer ese movimiento todos los años todos los años tenía un que le entraba agua o no había llegado tanto no porque estaba con vidrio de protección y un doble vídeo tenía un vídeo por detrás solamente pero estaban estaban bastante maltrataditos y bueno y hoy empezar a colocarlos es fantástico viste cuando llegas lo subís y pasa la luz por todos los vidrios porque están completamente limpios está sano subís el vitral y no estás con aquel miedo de cuando lo bajas que por favor no se me desarme es que se desarma claro y las cintas a veces no funcionan como uno quisiera a primero le pone cinta claro se desarme lo saca se desarma da por hecho que se desarme o sea le pones cinta y intentas el marco que como la estructura tengo que sacarlo a él del marco el marco queda ahí tengo problemas entonces hoy llegar a colocarlos hoy ya fue o va a ser hoy empecé empecé ya colocamos cuatro de los 15 bien sí 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 son bellísimos bellísimos sí y verlos ahora en su condición este perfecta es fantástico cambio de acá te dice este regalito este dibujo con inteligencia artificial y bueno ahora van ganas de hacerlo hay que ser un toro sin duda este quedó como como pintándolo pero puede ser todo puede ser es una especie de mosaico pero parece que fuera una técnica tiffany parece parece hay partes que parecen tiffany y otras partes que parece técnica mosaico ahí va a ver cómo sería eso y bueno la técnica tiffany es vidrio el vidrio cortado no vidrio color incluso es un vidrio diferente es un vidrio con más colores incluidos a ver si te ubicas en las lámparas sobre todo bueno que te diría las lámparas turcas las lámparas turcas no tanto eso es mosaico la lámpara turca es mosaico más como la parte de arriba del diseño mil cositos son mil cositos pero ellos están pegados pegados a una base sólida de vidrio sé que tienes un vidrio con una forma sí que pues en el caso de las de las lámparas bueno es forma de lámpara obviamente que es un contenedor de una luz pero el mosaico también puede hacerse en plano puedes hacer mesas de mosaico números de calle de mosaico y ahí la técnica es diferente porque allí tenés que pegar cada cuadradito y luego con una pastina cubrís los bordes los interticios para que todo lleno para que quede todo lleno esa sería la técnica de más arriba y lo de más abajo que parece que tuviera como hasta alguna soldadura no sé esta parte de que viene por acá seguramente es todo mosaico pero me dio esa idea y te sirve para para hablar de las técnicas eso es tiffany tiffany a ver te tengo que llevar a esta empresa uruguaya tienda inglesa que trajo una cantidad de lámparas divinas hace unos años te tenés que acordar porque todos compraron una unas lámparas fantásticas que son con un vidrio que es más más opaco más grueso y muy muy colorido cada vidrio estás está forrado con cinta de cobre y a su vez soldado con estaña o sea que es una técnica bien compleja y queda bien queda firme sí 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 a ver si encontrás alguno de esos técnica tiffany técnica tiffany no vitral justamente es un vitral técnica tiffany si también se puede hacer el tiffany también lo podés hacer en plano como te dije el mosaico los dos el tiffany se usa lo que más se usa para pantallas pero hay como el vitral también no que la idea es techos ventanas y luminarias esa es la idea extra sí sería adornar un pero sería darle un arte a un artículo no como si ellos es una mesa bueno está pero quiero hacer una mesa y la mesa de afuera por ejemplo la mesa de afuera que la tenés que hacer resistente al agua entonces qué haces haces un mosaico podés hacer un mosaico de cerámicas o podés hacer un mosaico de vidrio y que llueva sobre ella no pasa nada y yo un vidrio o justamente nada esa pastina hace que sea esa pastina de las que yo he hecho completamente transparente no con porla a por abajo en en los intersticios o sea en vez de plomo llevaría de plomo lleva por la una especie de mezcla ok eso es tiffany eso es tiffany eso es tiffany nada de esos plomos es tiffany eso es cinta de cobre cinta de cobre cinta de cobre todo cinta de cobre todo eso es cinta de cobre cada vidrio está forrado con una cinta de cobre autoadhesiva la cual después se suelda con estaño si ese es bien complejo a mí me gusta más el plomo figuras más grandes mira eso qué belleza a mí me hiciste un cosa inmenso también de plomo hace años sí plomo es al lado sí lo logramos todo alrededor del jacuzzi tenía el motivo ahora las sierras hay un sol con un lucero una luna del otro lado y después lo traíamos hecho como un espiral re loco sí y gaviotas y mar sí sí ese espiral re loco es como que mi diseño cuando tuve que cuando empecé a dibujar este es como tuve el diseño básico tuyo si es lo que lo que quiero dejar de mi parte o sea si alguien ve eso que piensa en mí en mi firma en eso tengo tres como unos ojos de weiss y también exacto bueno eso es un trabajo muy complejo de tiffany el cual a mí no me da la paciencia y lo que tengo que decir es que duró viene durando tuvo ese problema al principio que no sabemos si se chocó una paloma algo nunca supimos pero no se rompió ni nada se quedó como no sobrevive se restaura te lo dije muchas veces vengo cuántos años podrá tener este que estás haciendo ahora en la no iglesia en la no iglesia y 90 80 80 90 años impresionante sí sí ha restaurado de vitrales de hasta 100 años cuando se empezó eso a hacer acá en montevideo ah bueno ahí me haces me haces estudiar un poco no bueno pero si ese tiene 100 sería eso no sería mucho más sí sí sobre todo las casas del cordón viste cuando se empezó a construir una casa pegada a la otra ahí necesitabas una iluminación y la iluminación venía de arriba o sea tenías que abrir el techo y en ese momento si no éramos la suiza de américa se estaba muy bien acá así que se traía mucha cosa de italia y de francia de allá venían los vitrales ahí sí debe ser desde hace mil años principio de sí del del novecientos ahí es principio no fue el boom sí no mil años o sea no las iglesias antes acá acá no no sí sí del año seiscientos ahí está el año seiscientos pero la idea era que tenían que que cubrir las ventanas y no lograban hacer vidrios grandes entonces tenían que unir vidrios pequeños fue una necesidad de hacer un vitral era más con el vidrio que tengo como lo uno que buscaron al año tan exacto empezaron con cemento con hierro con plomo y allí se fue refinando cada vez más y también los diseños al comienzo era era unir trozos de vidrio para cubrir el hueco permitir que entrara la luz y que no entrara el frío no claro después claro ya se empezó a dibujar lo que requiere eso como como cortar el vidrio de una manera determinada ahí ya empezás con un dibujante a menos que el vitralista sea dibujante que lo tenés todo pero si me cuesta mucho puesto pero más bien que copio o hago dibujos abstractos están aquellas personas que tienen el don del dibujo claro que si además tenés la técnica del vitral ahí logras un combo magnífico capaz que trabaja sobre un dibujo trabajas claro yo trabajo sobre un dibujo si me pedís creatividad me voy a lo abstracto o si no me cuesta o tengo que terminar copiando y dibujando muchas veces no y adaptando una cosa a otra y logro este bueno tuve clases de dibujo que me ayudan esas cosas que te pasan en la vida porque en el momento mi madre me mandó a estudiar dibujo cuando yo tenía nueve años nueve diez once años estudiando dibujo y dando exámenes o sea que tengo exámenes de verdad estudiando de verdad nunca supe para qué hasta el día que lo necesité con los vitrales entonces de esa manera cuando tuve que hacer un vitral yo sabía cómo se copiaba sabía de dimensiones sabía de colores o sea se te unieron los puntos si si tenía un bagaje ahí que llegó el momento de usarlo tengo este poder dije por él como trabaja tu contarte es una mesa en tu taller donde está tu taller mi taller está en mi casa porque el tema de los vitrales este salió el día que tuve a mis hijas yo trabajaba en una empresa como mucha gente con un horario y un jefe y de repente un día llegó a mi casa y mi hija tenía un año y dije ay qué pasó y no sé si necesito estar acá necesito estar acá y tuve que dejar de trabajar dejé de trabajar no me importa nada pero si a los tres meses que dejé de trabajar y que yo la casa no la aguanto más está todo bien con mi hija pero esto de vivir cocinando y limpiando no es para mí claro tengo que hacer algo que pueda hacer mi casa que pueda cuidar a mis hijas porque pensaba tener más hijas no quedarme con la primera y tuve tengo tres va este así que empecé a estudiar cosas empecé a estudiar restauración de madera todo me salía horrible tapicería todo me salía horrible todo mal no había caso y el profesor no me quería perder como alumna me dice probar con el vidrio bueno bueno ya voy y agarré el cortador y corté el vidrio viste cuando sentís como la iluminación divina y el coro de ángeles sí y las cosas me salieron horribles también le di con ganas no no me importó que me salieran horribles porque dije le voy a dar a esto hasta que me salgan bien con el resto de las cosas yo no no que no pasaba del a aprendo a usar las herramientas y está me dieron ganas me dieron ganas de superarme como trabajo cuántos a cuánto hace eso 20 años 20 años hace que la trayectoria imponente sí sí antes estaba centrista narvaja creo también si iba a la feria para para hacerme ver para tener una visibilidad dado que en mi barrio no hay vitrales no y tenía que acercarme yo a la gente te estaba contando de la mesa de trabajo la mesa de trabajo está mi casa y tu casa afuera a mi casa afuera en paso de la arena tengo mi casa y tengo un taller abierto este tiene un ángulo cerrado y techo el resto es abierto porque me gusta el aire y ver para afuera creo que ves el arroyo no ahí si veo el arroyo veo el arroyo los árboles me gusta mucho las vacas pasan a veces también sí sí este me gusta eso también me da la libertad de la visión de la naturaleza es la sensación más de libertad capaz que completamente no sí completamente bueno y tengo una mesa de trabajo y pocas herramientas como te decía no se necesita no sé por qué pensé que como era vidrio y cuidado no pocas herramientas se necesitan bueno eso no te da esa libertad de ir hasta ahí y hacerlo y no tienes que trabajar en calor por el vidrio ahí tenemos otro tema ahí tengo un horno de cerámica que es muy grande pero es uno solo no es mucho es uno es un horno de cerámica y ahí sí tengo pigmentos y horno de cerámica y una mesa de luz para poder pintar sobre todo yo me encargo de copiar de restaurar entonces tengo que copiar piezas rotas que tengo que copiarlas entonces muchos vitrales si quieres buscar grisallas tienen grisallas que son figuras pintadas claro que no haces que el borde sea el plomo sino que ya de su vez claro dentro de ese vidrio tenés algo más tenés dos colores por él tenés flores generalmente generalmente hay rosas se rompe uno de esos vidrios entonces tengo que copiar la técnica de la grisalla aprendí un poco en este taller y además tuve la suerte que llegó gente de españa al torres garcía y yo estaba ahí va allí vemos grisallas ahí están las rosas las clásicas todo eso es eso lo que tiene son los los tracitos de los pétalos vistes el pelo de ella los pétalos el ojo deja pierde la lo plano pierde lo plano que vos también otra cosa que haces ahora me acuerdo es que trabaja con vidrios con formas con textura 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 si no son vidrios lisos ahora no sé como si hay uno de los que pusiste dentro de la fuente que es como si fuese nácar ah bueno tal lo que pasa que ese tienen ese es un vidrio iridescente tomá pavo iridescente hasta cambia de color cambia de color con la luz por eso es iridescente si es precioso es y cuando lo ves a través de la luz en vez de blanco se ve medio amarillito incluso si lo ves sin luz se ve blanco si la luz le da de frente se ve iridescente dorado azulado y verde y si la luz pasa a través de él se ve vuelve a cambiar este como un cremita sí y estuve en buenos aires y traje unos vidrios divinos sí porque loco traerte eso sí 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 es que acá no tenemos que como los transporta porque vidrios ayer es común ah bueno lo que pasa que hay que ser medio este está pero lo ponés como en una los traigo de 30 por 30 en una especie de portafolio y tranquila nada de demasiado claro hay que traer lo que se necesita y como siempre reutilizando por ejemplo este tiene lo de las texturas viste sí sí ese tiene texturado y tiene grisalla la cara de jesús está hecha con grisalla eso se hace al horno esa técnica es bastante compleja y pocos la manejamos este los pigmentos tampoco hay acá los tenés que hacer tú primero cuando recién empezar los tenés que traer de buenos aires porque no tenés idea cómo se hacen después está youtube la cantidad de cosas y hay una sirena a podés hacer lo que quieras abrir tu mente esa señora es un cuadro de mujer alfons mujer este era el mejor photoshopper de vidrio del 1900 el señor este dibujaba señoras hacía afiches y cantidad de sus afiches se hicieron vitrales sí y es una copia de mujer seguramente esa no sé si no es la primavera me parece que es la primavera o el verano tiene las cuatro estaciones es impresionante bueno esto parece que fuera muy antiguo pero ves los colores el tipo de vidrio bueno nada de eso hay ese que parece viejito así me acuerdo que al mío para que no quedara tan tan liso le hiciste como un envejecimiento le hice un envejecimiento sí sí porque cuando lo vi quedó muy claro pero es que una copia del bosco no podía ser nueva y claro queda como así como envejecido si del borde hacia adentro exacto como si hubiera pasado el tiempo si el plomo le hubiese generado exacto sí como una erosión no como que si hubiera querido meter en el vidrio exacto es que una hora del bosco no cuando lo vi me chocaba terriblemente lo nueva que se veía o sea que solicite posterior en este claro primero lo armé todo y lo hice posterior porque no podía verlo nuevo era demasiado brillante necesitábamos hacer algo que que diera la idea de más tiempo de antigüedad perdón te corto siempre entonces tu taller tu mesa este estuve la semana pasada haciéndole el mantenimiento me acuerdo este que cuando lo habías hecho lo habías mostrado en aquel entonces que te lo pidió la familia y es como una puerta en la mitad de la nada sí 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 divinos y le fui a hacer el mantenimiento la idea es esta ellos tienen eso es el campo y tienen este la barbacoa detrás y hay como que no hay árboles no entonces como que la gente que pasa por esa calle viene mirando y bueno entonces ahora tienen un motivo para mirar que loco ahora tienen un motivo para mirar y ya pasan y miran bueno ahí tenés todo reutilizado menos el vidrio amarillo que lo hice nuevo veces el vidrio naranja que se ve ahí un brillo naranja eso se llama amarillo de plata es una técnica muy antigua sí que se pigmenta el vidrio con el horno cuando pasa la luz a través de él allí no saque pero siempre estoy sacando fotos de cómo pasa la luz a través del amarillo todo te lo tiñe de amarillo sobre lo que da la luz después fantástico es mágico esas hojas esas hojas verdes son todos restos de claraboyas antiguas de pedazos de claraboyas fíjate acercate a las hojas viste que son todas distintas distintas claro son todos pedazos de distintas claraboyas que se unieron en esas hojas y no lo firmaste este por ejemplo no no lo firmé y la parte interior es una claraboya muy antigua de la parte de flores bien floreada esa era una claraboya que compré que estaba en la calle agraciada y tapes esa es otra cosa que haces a veces los arremates a no las demoliciones no es verdad con la demolición siempre estoy buscando los vidrio citos sí en marketplace en este mercado libre todos los famoso carrara no es como uno de estos sí pero ellos no como que no me venden a mí ellos lo que lo pasan a remate no lo lo tratan de vender en su propia empresa de otra manera digamos no compro por otros valores porque si tengo que pagarlo muy caro después tampoco me conviene justamente para los reutilizados claro claro exacto también hay uno en la tabona en no en carrasco como es el impresionante como usar ese no lo hice yo ese es una restauración es impresionante es impresionante tiene también lo que me explicaba recién del dibujo adentro pero mira los vidrios lo que son por eso y no sabes lo que es la parte de abajo aparecen corderitos casa gente hay de todo en ese vitral lo tiene todo ese sí salió de un remate mira el cordero ahí está re loco ese salió de un remate a un cliente viste y está firmado ahí está el capelletti 1940 1940 si ese se tomó su tiempo y él tenía vidrios él tenía una cantidad de vidrios con la misma textura y distintos colores si más grande quizá un poco más ancho un metro 15 que dice un metro 15 por ser 85 más o menos grande es grande es impresionante pensando el tamaño que tiene el corderito no así como para visualizar el trabajo de hormigas sí sí es impresionante por eso te digo ahí ahí es donde tenés un dibujante claro vitralista nosotros otra cosa es otra cosa sí y esos hashtag así los por ejemplo así o los pensás yo pues yo también estuve investigando y no sé qué hacer con la de los hashtag alguien me dijo ponés hashtag mi hija mediana pone hashtag y bueno si son los que se me ocurren son los que se te ocurren ah bueno esas son creaciones ves los círculos y eso es son los más típicos tuyos sí exacto exacto eso es lo que quiero llevar a todas las casas quiero que todo el mundo tenga un vitral circular porque aparte digo cuánto costaría más o menos una así ese si no me equivoco anda en el entorno de los 17 mil pesos o sea son accesibles accesible mide 70 centímetros si es un aro de hierro el vitral auténtico o sea cortado vidrio por vidrio con plomo y un vidrio de protección te cuento el vidrio azul naranja y ámbar es un vidrio el vidrio que hay en vidriería en plaza hoy día es económico el vidrio amarillo lo preparé al horno basándome en un vidrio estándar también fantasía incoloro y el centro como siempre un centro antiguo si la pieza como más si un resto de otro literal yo más power tiene más historia tengo que poner algo tengo que hacer esa mezcla de antiguo y moderno la tengo que hacer porque no se pueden tirar esas cosas no no le da mucho más claro hay que reutilizarla como que es algo único lo otro lo que vos decís lo compras en la vidriería eso es una paquetería el vidrio central es argentino y es un vidrio muy parecido al tuyo depende cómo lo mires el color que se ve allí se ve como un bellecito muy tenue pero depende cuando pasa el sol como cambia este distinto tiene otra onda y no mandala sí compás lo mío es geometría y compás y ver este qué vidrios tengo esa la margarita de vuelta al amarillo sé qué decir sí pero sabes que tiene el ámbar ese que es sumamente común en el centro tiene una gema que vino de argentina pero esos vidrios blancos que tiene los grandes se llama plaqué es un vidrio muy muy antiguo que hoy día no sabemos hacerlo tengo entendido que es vidrio común con vidrio soplado color por encima de todos tienen todos los vitrales tienen algo especial la textura es sumamente lisa 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 se nota que es bien distinto completamente liso hasta te diría que parece acrílico es vidrio de tan perfecto tan perfecto que es pero es vidrio y bueno tiene ártico ámbar en el borde después sigue con un catedral que es un vidrio muy difícil de encontrar pero hay que poner las cosas lindas cuando aparecen esa se abre y más te digo el vidrio amarillo ese que es apenas amarillito que se ve allí del medio no el de los triangulitos de los bordes si ese si no me si estos son trabajos eso es en mapa también la semana pasada está todo restaurado se estaba viniendo abajo a la cúpula de mapa la restauramos con leonel que me dio una gran mano en la colocación y si se restauró se le cambié cantidad de plomos desarmé todas las placas esas rosadas las desarmé le hace todo plomo no claro bastante curiosa porque no es la típica no tiene como unas curvas y después es plana es plana con curvas sí no es lo más común no no es lo más común a este abovedada claro y más común es como si sube pero sube recto y no sabes cómo engaña la vista que parece que todo es así curvo no allí mi foto no es muy buena porque me falta fotografía no se llega a ver hay unas partes que parece que parece que se expandiera y te engaña el ojo de una manera fascinante ahí tenés también una persona que sabía de dimensiones de dibujo parece que como que la bóveda sigue sí también no sí sí sobre todo las esquinas parece que se alargarán es impresionante estas curvas medio por gusto es impresionante sí claro ya tiene el dibujo son artistas sino el dibujo tiene una perspectiva también para la situación exacto cuánto te lleva a restaurar una claraboya esas y depende depende del tiempo claro en el trabajo de la zona si esa claraboya es muy grande que decirte cada placa de esas debe medir como 80 entonces 1 2 3 4 son como 4 6 metros no entre 6 y 8 metros debe medir esa claraboya por dos es muy grande es muy grande y me llevó entre 20 días y un mes y no me equivoco qué haces la desarmada o por partes se desarman las placas esas las placas que en ese caso ya están semi desarmadas viste se retiran con mucho cuidado se llevan a taller en este caso sí sí esto me lo llevé a taller porque desarmé todos los vidrios perdón las placas hablá de estos rectángulos de esos rectángulos esos son placas lo único que queda es ese rectángulo los únicos que quedan los rectángulos de hierro ves las las líneas negras de hierro calzoporte me llevo todos los vidrios los desarmo todos vidrio citó por vidrio citó lo desarmo y luego con plomo nuevo lo empiezo a armar también hago el plomo que es bastante engorroso tiene que ser el tratamiento del vidrio digo por suciedad sí pulirlo no sé si trabajo con una señora que me ayuda que es la capa máster de la limpieza a mí no me deja tocar nada si no sé cómo lo hace yo le proporciono hay unos productos y y ella efectúa su magia hoy estaba un poco enojada porque tuvo que sacar pintura y eso sí es engorroso claro no dañar y lograr sacar pintura pintura que parece que era muy buena porque no salí si los pintores a veces no tienen en cuenta de eso y al pintar el hierro pintan todo el vidrio esa está lo más probable es que esos vidrios blancos tuvieran vitral y que se perdieron con el tiempo y se suplantó por ese vidrio fantasía igual quedó bueno no porque le da una fuerza y le da mucha luz este no tiene motivo religioso pero esos rayos son medio sí 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 no sagrado corazón no sagrado corazón sí hay la la paloma no me sale la paloma es como el espíritu santo el espíritu santo ahí va si sagrado corazón espíritu santo salen rayos esa está en la calle boulevard también la restauré hace poco la belleza tuve que hacerle algunos vidrios pintados le faltaban algunas rosas pero se mantiene esa se mantuvo hizo frente al tiempo bueno así que estás tu taller super mesa super mesas vidrios por todos lados no todo lo contrario a desordenaditos sí los vidrios tienen que estar ordenados sí sí no puedo no hay foto de taller no 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 hay foto de taller ahí pero no los vidrios están ordenados sí porque ahí hay otro que está hecho mirá todo ahí está ahí ahí está el tuyo pero este está hecho todo con vidrios reutilizados es un poquito más abstracto completamente ese diseño lo hizo la clienta divina este está en el mercado de carrasco en el bar de la tabona hicieron tres tres vitrales este de tres paneles cada uno y todo vidrio reutiliza me encanta cuando se puede reutilizar el vidrio qué qué decisiones qué momento del país todo este o sea no podés creerlo ese no podés creerlo ese es fantástico fantástico está en una clínica por la calle y así sí eso es fantástico y tiene plaqué lo tiene todo es muy grande también no sé pero me da la sensación de que hay algo que no sabemos o sea porque no tomaron esas decisiones esos dibujos hay algo que no sabemos hay no porque digo ya que va a ser algo tan salado es raro podrías tomar decisiones más si la flechita los cuadraditos este no sé sí 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 se pasan muchas cosas así ah mira dónde estamos porque cómo haces eso adelante y el después que eso es ser lo que lo está haciendo pero te quiero decir esto es en la página de ella vitrales artesanales y es un wordpress es un blog como no 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 pero cómo haces para cada vez eso no eso lo hace él yo puse el antes y el después lo hace la página que fantástico no lo habías visto no lo había visto ni yo misma mirar antes bueno está fantástico lo estoy aprendiendo solo con esas cuatro imágenes no no sé qué lástima porque mira si si subís ese es un antes y después interesante el que tiene los vidrios naranja ven el que está abajo de él es la segunda imagen y la de abajo ese es el antes acá estos dos estos dos no me lo permite agrandar no pero si ahí va el segundo y el este el segundo y el segundo y el segundo esos dos viste lo que era impresionante esos son mis bebés viste cuando logras ese tipo de cosas así es fantástico llegas a la casa te encontrás con eso medio medio vitral te vas te vas desecho y le decís a la gente me dejas hacer algo y no para claro ahora estoy bien porque hay veces que te dicen limpialo y arreglalo lo más económico y bueno tiene cambios es el ámbar ese que vos decís el ámbar es muy cálido verde de los cuatro esquinas faltantes sobre todo esas cuatro esquinas ausentes que las habían puesto un vidrio común el poder lograr hacer esas esas esquinas y que queden casi que forman parte de lo mismo porque en realidad no es exactamente el mismo vidrio pero para me parece que antes era así como dijiste claro que era así así no tiene la porque no le queda otra opción porque son geométricos y tiene la rayita claro por eso cuando miraba ahí claro y es verdad tiene es exactamente aplicando lógica si no tuviste que inventar nada no lo miraste lo miraste lo miraste el centro seguramente esos vidrios blancos del centro también ahí debía tener pero flores de todo tipo te lo aseguro es como verlo que eso estaba lleno de flores el diaglado es impresionante el nivel de detalle que tiene así es a que porque forma parte del primero del que hablábamos hoy es impresionante ese es un acercamiento de uno de estos claro eso es impresionante impresionante y ese vitral si ustedes supieran cuando yo llegué lo tenían con lonas por arriba pero encima del vitral tuvo lonas yo no podía creerlo capaz que también estaba tan feo que preferían que no se viera feo y que no se viera listo la verdad es que no sé cuál fue el motivo pero cuando sacamos la lona más feo que una lona no creo pero bueno además más de una lona estaba todo oscuro aparte claro igual no el lugar a sacrificar la luz es raro y capaz que se llovía no no sé qué pasó no sé la verdad que tenía esa pregunta también o sea siguen bancando porque vos decís demasiado riesgo estadísticamente tantas juntitas de vidrio lo que pasa que por encima del vitral tenés una clara boya lo lleva el la protección el vidrio que va con forma de casita sí que ahí lleva un vidrio rayado de 5 milímetros más lógico porque limpias eso y ya está si no te volvés loco cada vez no si no se te llovería todo porque el vitral no te va no va a ser impermeable porque el vitral va apoyado sobre el hierro solamente como si fuera una bandeja que calza en el hierro una amiga que va a venir rocío que la que tenemos que mañana pasado que vive como en una tiene un hostel no pero la casa esa de ser cerca de la plaza matriz desde las primeras y necesitarían eso es una clara boya creo que la más grande que he visto pero la más grande es el tipo y hay algunas que se mueven como siete por siete si se abren si algunas se corren esa grandota que algunas se corren de abajo que tienen el costo si la manija pero qué pasa hoy día ninguna eso ya que no funciona si funciona pero somos más débiles hoy día a la fuerza que tenés que hacer sabes qué pasa hay motores eléctricos y hoy día se abren con un botón me encanta a mí también yo viví en una casa con claraboya tres metros por tres creo que era y en invierno había que abrirla se endurecía todo y por eso pesa pesa era que era con claraboya y vitral no no que era bueno existe con claraboya y vitral que se mueven las dos cosas existe uno y uno que se mueve también porque le sacas deja solo la luz sin el color si realmente los que están buenos de verdad es cuando se mueve todo todo de una todo de una y podés este apreciar las noches las estrellas increíble también que no se acostumbra voy a hacer una construcción que tenga un agujero en el techo dejó de hacerse o no sabes que hacen le hacen el agujero en el techo le ponen una claraboya de aluminio policarbonato común y corriente y ya está tristes estos ya son creaciones tuyas más o menos más o eso tiene unos vidrios excepcionales los celestes de arriba son todos reutilizados los otros son nuevos el vidrio amarillo de la bola digamos ese es el amarillo de plata lo puedes abrir ese o no te deja acá bueno si empezamos por el primero el de la chalana esa es una copia de sallago este un edificio en avenida brasil me pidieron una copia de sallago así que hice una copia de sallago y a sallago le gustó me quedé muy contenta cuando me pone me gusta que alivio si después el segundo son unos clientes esa es la oficina de él quería algo muy sencillo y colorido geométrico como medio la oficina de la oficina de ella son triángulos bueno el tercero es el tuyo que había que hacer este algo referente al bosco a ver si podemos buscar el jardín de las delicias o de las fantasías de las delicias jardín de las delicias para ver si la podemos es la fuente de la vida del izquierdo del paraíso del centro en el centro mismo está ah la del centro hicimos la del centro mismo tenés la de la creación claro y esta es la del centro que es la de la vida no bueno y ahí están con las figuras humanas allí para acá le falta esto solo una partecita increíble parece pero esa es la fuente esta es la parte del medio del tríptico ahí va ahí es la misma esa sombra acá tenés los tres si me habías propuesto que querías algo de de cada parte del tríptico y yo veía la parte infernal esta y digo que voy a sacar de acá yo no puedo hacer un mitral con algo tan nefasto te juro algo que ibas a ver todos los días me superó digo no tengo que usar solo la parte linda no yo tengo esto lo viste esto están en el respaldo de la cama en el respaldo de la cama sí y de la parte oscura si dejamos poca cosa por esto mismo que vos decías yo no pude no pude elegir nada la parte oscura así que te terminé convenciendo por el centro y quedó así el centro mismo y te voy a decir una cosa no es interpretación es tal cual faltan las figuras humanas bueno sí que podríamos haberlo hecho con esto que ahora traes dibujando sí o pueden agregarse pueden colocarse superpuestas tengo una amiga que hace vitrales con este vidrio superpuesto o sea que te hace el vitral y encima superpone otra pieza queda con volumen queda con volumen así que podemos hacer los sombrecitos qué locura esto de Gonzarrano me vuelve loco bueno después sigue un espíritu santo que está en el Takurú en la capilla de los Takurú que es en por instrucciones por la calle instrucciones ese espíritu santo es de 3 metros 30 y está a 10 metros de altura wow ahora sí ¿y lo trabajás por afuera o tuviste que poner andamio? lo hicimos de cero no pero quiero decir cómo subiste desde adentro con andamiaje con andamiaje tres cuerpos de andamio sí tres andamios de tres cuerpos un laburito de cuerpo también sí sí no ahí hubieron muchos hombres ahí yo le señalaba de abajo ese va acá el otro allá y me subí a correr algún vidriecito nomás viste de fastidiosa bueno ahí hay ruedas de carro que es un espíritu santo medio águila nazi también está bravo en realidad es una paloma vos lo estás viendo de otra manera ¿por qué? es una paloma sí pero no sé está medio es una copia es una copia no me arriesgué jamás me arriesgaría algo así así que copié un espíritu santo estándar digamos varios vitralistas hemos hecho ese espíritu santo ah no había nada en el lugar no había nada no había nada nada ese lo hice de cero todo la herrería todo tres metros tres metros treinta tres metros treinta ya eligieron un número bastante vos viste que sí no eligieron tres treinta y tres no es que era era el hueco increíble tres treinta sí quedó muy luminoso sí sufrí bastante cuando lo llevábamos era más grande el el círculo que la camionetita pero bueno se pudo unos nervios para colocarlo siempre me pongo nerviosa con las colocaciones imagina subir toda esa estructura de hierro no que no pase nada estaba todo armado cuando lo subieron se sube primero el hierro el hierro el hierro se sube y se suelda arriba se conecta a la parte de arriba después empezás placa por placa ahí está a calzarlo y le pones como una silicona no nada ah calza en el hierro calza en el hierro en té y allí queda para que el próximo que vaya a repararlo pueda retirarlo interesante sí hay veces que bueno que las restauraciones te encontrás que como no pero como ah lo pasás lo presentás y lo dejás y lo traes claro calza claro porque no le da el viento ni nada es una té sí sí claro ahí va no 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 porque tiene una una protección exacto bueno el otro es una rueda de carro con una orquídea porque el señor tiene muchas orquídeas y le encantan las orquídeas y él quería una cataleya y voy aprendiendo cosas mientras que hago vitrales y quería algo muy sencillo en una rueda de carro una cataleya ¿por qué me suena tanto cataleya aparte de ser la orquídea es algo cataleya? suena linda la palabra es eso ¿verdad suena cataleya? una película que hubo hace años pero suena precioso es una palabra que suena lindo creo que es eso bueno el otro es el ojo del sojo ese está en Buenos Aires ese da sensación de profundidad de escalera ¿no? algo así yo pensé es plano es plano pensé que era como sacado de abajo no sabes que no es plano me encanta ¿cómo se llama? el ojo del sojo el ojo del sojo está en Palermo Sojo en Buenos Aires ah por eso se llama el ojo del sojo sí 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 este unos clientes que ya se hicieron amigos empezaron como clientes y ahora son amigos este y ella es arquitecta y siempre anda anda viendo algo y cuando encontré esa herrería y la vio en casa dijo chao y después me dijo hacerme algo muy loco y bueno le puse violeta que es un vidrio difícil de conseguir para darle ese toque que merecía ¿no? ¿por algo en particular es difícil de conseguir? acá no tenemos vidrios de color tenés que ir a Buenos Aires y tonos como el violeta el rojo el rojo llama mucho este rojo de acá el de la oficina del hombre el del barquito son como fuás otro tipo de color ese es un naranja espectacular sí el rojo a todos nos gusta a todos a todos nos gusta es el que más te llama hay que trabajarlo con cuidado si le pones mucho rojo queda muy cargado y si no le pones rojo queda muy pobre acá en la fuente también es verdad tiene los detallecitos detallecitos nomás sí sí porque se excede bueno el otro el otro se lo dice también yo empiezo empiezo con como clientes que terminamos amigos Joan Frappien mi embajadora de Canadá en Uruguay la conocí buscando vidrios de colores para su hobby que es hacer vitrales ah o sea justo me da casualidad claro y no sé viste como te encontrás con gente que parece que la conocieras de toda la vida sí sí bajaron de la misma estrella sí fue impresionante impresionante este y bueno terminó comiendo en casa ya algunos asados sobre la mesa y hablando hablando de que a mí me gustan mucho las ardillas ¿no? me gustan todos los animales tengo muchos gatos porque acá no hay ardillas si no tendría muchas ardillas y ella me contaba la ardilla es un animal muy malo dice yo tenía tenía girasoles para los extranjeros que tienen muchas ardillas como acá cuando tenés en Canadá por lo menos yo tenía girasoles y las ardillas venían y me cortaban los girasoles y me quedó eso grabado y cuando me pidió un vitral te voy a hacer un girasol a prueba de ardillas y así que ahí terminó siendo un girasol de 2 metros 20 por no me acuerdo cuánto 1,50 no se ve bien esa foto porque se nota que está puesto en un lugar particular y no se ve en realidad es para estar en el exterior esa es la foto que saqué en mi casa antes de entregarlo él está en Canadá ¿cómo se llevó el coso? le hizo una caja y se lo llevó es embajador exacto exacto no le hizo una caja y lo llevó sí pero qué fue le hizo una caja de madera y es una pieza sólida no tengas miedo trátese con cuidado y bueno eso tiene cantidad de historias también ¿cuánto pesa? pensando en esto ah no tengo idea 150 kilos 180 kilos tampoco lo mueve tan fácil no no lo mueve tan fácil no 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 eso es muy pesado no te olvides hierro, plomo y vidrio bueno y él también tiene de todo ese girasol el centro parece una pizza el centro lo hice con un vidrio de un centímetro que le hice el amarillo de plata y luego le puse todo picadillo de vidrios para hacer la corola y lo metiste al horno se une todo se unió todo eso quedó con un brillo espectacular que esa foto no lo muestra bueno los primeros los primeros pétalos pequeños están hechos con amarillo de plata pero más tirando hacia el verde en un vidrio fantasía y los otros es amarillo de plata que es mi vidrio preferido ¿sabían? porque lo hago yo es hermoso amarillo de plata es hermoso es un color tuyo digamos no no es una fórmula muy muy antigua es la liñita que tiene el tuyo ¿ves la liñita amarilla? de los de los sí el círculo azul la liñita amarilla eso es amarillo de plata este cuando pasa la luz como te decía a través de este de este vidrio el tono que que pinta hacia el otro lado es fantástico y el resto es un es todo un pupurrí de azules cada azul es distinto al otro todo reutilizado los hierros son reutilizados de las ventanas del palacio soler que se hicieron a nuevo la parte que estaba sana la reutilicé allí los vidrios verdes los saqué de una claraboya se llama verde requena porque los saqué de una claraboya de la calle requena es el verde requena y ahí salió esa obra fantástica bueno el otro es una rueda de carro a la gente le encantan las ruedas de carro está en en una casa de fiestas que queda por por la zona oeste allá cerca de donde yo vivo bueno así que ahora estás preparando este que ya bueno preparándonos colocando este que restauraste y tenés algo más estoy restaurando una ventana antiquísima que compraron la vieron en la ruta compraron la ventana y bueno ahí le saqué todas las placas se está tratando el hierro estoy poniéndole todo el plomo en las placas alrededor de las placas porque el plomo con el tiempo el que está en el borde se pierde con la masilla se debilita y se pierde y bueno cambiando plomo y pintando rosas bueno ahí mis comienzos empecé con lámparas empecé con cosas más chicas y después bueno Torres García que nunca falla esta es la página de Instagram la que te fijaste o la de Facebook porque la de Instagram creo que puede haber alguna cosa más moderna Torres García siempre me tenés el Jarlín mira es fantástico Torres García pero del explorador puedes entrar de otro bueno y el león es el león rampante ahí está ahí está aquel ese esos son los que estoy colocando ahora así estaban ves que está todo maltrecho no sé si lo llegás a ver todos los bordes negros lo veo bastante bien dentro de todo pero en realidad ves una parte verde que se ve en la foto anterior ves el verde lateral la pared eso ves verde todo es verde pero le pasaron cosas y ves que está como salida una parte ahí después del cuadradito bueno eso que se está viniendo para abajo todo eso fue reparado no les parecen bellos no soy yo yo estoy enamorada de ellos esta es una pared no es vertical está en pared está en pared 15 quedan de ellos seguramente eran 16 y seguramente la parte central también fuera de vitrales lo que pasa es que la parte central era batiente y al abrirse y cerrarse abrirse sobre los vitrales si no eso era antes de retirarlos estaba estaba en feas condiciones que belleza todo el mundo te pone que belleza cuanta historia que hay ahí es que tenés que ser muy malo para decir que no te gusta ah este está en la misericordia de San José colegio San José de la misericordia alguien me aclaró pero en realidad hoy día es la UTU ese colegio no existe más ah donde estudiaste tú esto donde estudié vitrales en la vida o no no en un taller de restauraciones que estaba en la calle requena que enseñaban a restaurar madera vitrales óleos y cantidad de cosas más y él era un restaurador la persona que tiene manualidad entonces este restauraba de todo y daba clases señor mayor Raúl Perdomo él me enseñó después con Carlos Barata que también estudió con él y que fue a Italia a estudiar rostros como pintar grisallas tomé otros cursos de lo que son rostros después de haber hecho cuatro o cinco rostros decidí que no es lo mío es muy difícil es complicado y te tienen que salir bien o sea que te salió mal la pieza descartá y empezá de vuelta hasta que salga perfecta porque es un rostro merece respetísimo así tiene que quedar bueno ese es un mandala que se fue para salto el interesante allí es ese ese eran unos vecinos de Pocitos que su casa no tenía vitrales y la del vecino sí entonces fueron le sacaron una foto al vecino y me dijeron yo quiero como estos pero con el centro diferente bueno por lo menos era combinado claro pero fíjense esos rombos transparentes vos viste que cosa extraña yo nunca había visto gracias a los vitrales del vecino pude hacer esto porque generalmente otra de las cosas que tiene es que no se vea para adentro entra luz y te da privacidad pero eso justo a ellos les da para el patio trasero así que sí es rarísimo ese vitral te da como una sensación muy extraña de movimiento sobre todo en esa foto y si estás ahí presente y caminás me encantaría tener esa capacidad de poder captarlo en cámara con videíto capaz quizás soy media tronca con eso pero el clavo se va moviendo sí ahí está pasando la luz sí ahí está rebotando la luz rebota cuando pasa pinta todo de rojo allí pasa la luz fíjate lo que es y en este debe estar una que yo generalmente no salgo en las fotos mirá lo que es eso te arregla el cacho de hierro también para murarlo eso te queda como nacido sí sí pero fíjate lo que es ese verde agua esos son todos vidrios nuevos esta señora tuvo suerte que hacía poco que había ido a Buenos Aires y que quería algo sumamente con esos colores exactamente y como todo se acomoda como debe ser ella se llevó todos esos vidrios hermoso sí mucho rojo quizás mirá cómo queda es impresionante cómo pinta ¿eso es el taller? ese es el costado de mi taller ok algo ya vimos mirá sí y arroz y vidrios ¿dónde lo puso esto? ¿qué le ilumina así? bueno ¿qué le está iluminando eso? esta es la parte que ustedes no lo van a creer está en un cementerio mirá ella misma se lo mandó a hacer para su panteón ah qué buena idea eligió ella el diseño voy a hacer un una parca todo lo contrario una nave que te leve que por nada te quedes allí por favor una puerta una puerta una puerta ¿para estar después de muerto? claro la familia cuando te va a ver se ve que que ve algo bello no por ahora prefiero ponérsela a mi casa creo esa foto me llamó la atención porque no sé qué efecto se produjo que parece que atraviesa la mano sí dicen que me dijeron que era mi teléfono pero realmente quedé muy sorprendida cuando vi esa foto un cliente me preguntó ¿tenés pantallas? allá fui yo a sacar las fotos de las pantallas y pasó eso no sé es muy raro bueno acá le hice un mandala ahí está la cataleya y acá abajo ahí está la otra oficina que es con triángulos ¿te acuerdas? que vivimos en una oficina con cuadrados esas con triángulos todos vidrios reutilizados ¿qué decisión loca? hay como unos más blancos acá ah sí porque necesita más luz porque forma la bandera ah no lo como no me di cuenta sí es el consulado de Honduras Uruguay nomás forma la bandera de Uruguay bueno podría haber sido con rayas así el azul ¿no? es otra decisión es que no que no fuera tan tan bandera y es una foto es una foto no es tan blanco tan tan blanco hay algunos celestes que no logran percibirse sí ahora ahí no trabajo si hay algunos celestes allí no es tan blanco pero este es otro diseño que también si lo ves en vivo te engaña la vista tiene un movimiento extraño dejas de verlo plano claro por los por sí 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 como que parece que salen sí parece que se movieran sí como aves también te da otra idea y ese diseño ya estaba lo pusieron no no se hizo de cero cuadradito por cuadradito eso te sorprendió cuando lo viste eso del movimiento ya sabías que ese formato iba a ser ese tipo de como 3D ¿ya lo habías hecho? no ese tipo de 3D te lo dan los vidrios y solamente te enterás después que lo armás después después que lo armás es un buen indicador ¿no? que salió bien sí ¿qué te parece? tenés un plus otro que dice que no sé si está en esta te da la idea de paraguas y es completamente plano bueno ahí está mi amarillo mi amarillo está en todas partes aquella es una rosa McIntosh McIntosh era un arquitecto diseñaba en vitrales con su señora no sé si la señora o él el caso es que diseñaron esa rosa y parece que todos los vitralistas estamos enamorados de esa rosa porque es la forma de hacer una rosa en vidrio claro sí sí que tiene la profundidad ¿vos viste? como los pétalos sí es una rosa McIntosh con amarillo de plata hay como una cuestión de que es como la misma figura que se va repitiendo más agrandada ¿no? sí ¿vos viste? va sacando si no como un claro como un espiral capaz claro es el triángulo vos vas haciendo un triángulo en cada cara y te vas metiendo para adentro sí o empezás del centro con un triángulo y vas abriéndolo claro vas haciendo más grande sí sí te da la idea de espiral sí esa figura este del espiral y el amarillo de plata es varias personas que te preguntan para comprarte no contestas nada no le debo haber contestado sí por privado le debo haber contestado por privado sí sí vivo de esto no por eso y ah y la parte de afuera es una llanta de camión qué loco sí sí claro esa foto todavía estaba en la feria se nota el paño de feria ¿dónde te parabas? en Tristán en Minas entre La Paz y Galicia ah ahí está pero este año voy a hacer feria hay más lugar para hacer este tipo de exposición claro si no las otras partes de la feria son imposibles claro no yo me fui para los bordes llegué tarde a la feria además y me fui a los bordes son todos planos son todos planos porque ahora lo perdí pero que se reflejaba en tu cara parecía cóncavo es ese es ese pero ese el de arriba ese pero es una de las últimas fotos yo generalmente parece de curvo no, viste te engaña te engañan es la idea es la idea y voy a lograrlo espero que con los años lograr más más engañar la vista porque es lo que me encanta sí lograr el 3D otro que no tengo foto es una una antacarana que es una imagen no sé este extraña que es con un parece como una figura como unas heces y un cubo el caso es que cuando lo ves se mueve literalmente se despega este parece que va hacia adentro viste este creo que es el que me hiciste a mí algo así hice algo así para ti sí esa es mi característica ese tipo de vitral y ahí ves el reflejo del amarillo como distinto el amarillo de los otros el amarillo hace más ese amarillo hace otro reflejo está raro el lugar eso es un parrillo es una escalera ah claro para ahí estarías bajando ahí estarías bajando sí ese es el amarillo de plata ya lo están lo reconocen aprendieron algo hoy cuando vean un amarillo que pasa la luz a través de él amarillo de plata si es todo un proceso se hace con con nitrato de plata óxido de hierro agua lo mandas al horno te queda un vidrio rojo hay una alquimia cuando lo sacas es un vidrio rojo tenés que saber de qué lado pintás el vidrio porque tenés que encontrar la cara estañada donde entra el otro no el otro no tenés o tenés el correcto o el equivocado bueno hay una forma de detectarlo pero hay veces que no te sale bien y bueno pintaste el bueno ahí está ese es el centro del girasol que les decía que parece una pizza si será que cuando lo estaba haciendo lo tenía sobre la mesa y en una iba a apoyar ay la pizza qué pizza en serio si me engañé a mí misma sí sí ahí se ve más fucsia por el pasaje del sol y la foto bien cercana ¿ves? parece red claro si lo tuvieras en plano parece una pizza míralo ahí ah pero es chiquita claro porque era la parte de adentro no es chiquito es de 23 centímetros ahí se ve tu dedo por eso sí unos 23 centímetros 23 de 25 por ahí eso sería la corola de la flor algo sencillo a veces se alcanza ¿no? sí transmite como una paz sí nosotros son como bastante más cargados vamos a decir tiene movimiento sí bueno y esos son mis diseños con la forma que vos necesites si vos necesitas esa ventana te hacemos la ventana y entra uno de mis diseños y bueno vean los vidrios lo que son cada uno con su textura de su textura y el último o sea el redondito el redondito es otra mini pizza ahí no se ve bien el centro cósmico si vos tenés como un un acercamiento un poco espiritual en el trabajo también sí sí trato de de concentrarme en lo que hago concentrarme en la persona a la que a la que le va a llegar el lugar donde va a estar y que sea lo mejor porque esto lo vas a ver todos los días y yo quiero que me recuerden bien claro quiero que cuando lo vean digan wow sí entonces tenés que concentrarte mucho tenés que escucharte internamente y cada pieza hacerla como si fuera para vos realmente y ahí en esos momentos estás como en un estado medio como de meditativo debe ser sinceramente te hace muy bien yo me concentro muchísimo muchísimo en mi trabajo agradezco todos los días de mi vida poder hacer dinero con lo que me gusta porque sería muy cruel si no sí cada pieza que hago lleva algo de mí además de sangre ¿no? porque obviamente trabajar con vidrio no es fácil todos tienen mi ADN así que el día que si no están firmados el ADN lo tienen sí una gotita por algún lado vas a encontrar ¿y este que tenés colgado que te lo hiciste tú? sí sí es este un pico de botella ok que quedó así bueno acá tenemos también la no sé ya de maíz tenés para comparar con la de allá ah tenemos acá una sí es el reutilice ah esta no tiene nada para reutilizar te la devuelvo me la llevo reutilice claro son unas botellas fantásticas son botellas re duras ¿no? con un vidrio fuertísimo y la terminaste de tomar ¿y qué haces? tiraste el vidrio tiraste la botella intercambio una botella así nomás por una obra de arte muchas gracias señorita sí bueno vamos a hacer lo mismo contigo claro hay que reutilizar no podemos seguir tirando cosas no se tira al vidrio se rehúsa si no me llaman a mí que yo me encargo ¿cómo es el proceso cuando te piden una obra? te juntas con la gente le preguntás la idea después vas a ver el lugar o sea porque me imagino capaz tenés ninguna idea pero después ves el lugar y decís no me parece que eso acá no ves la luz ¿cómo es el proceso previo a empezar a trabajar? bueno ahora que me estoy acordando el de la fuente nada que ver la verdad que yo te he hecho hacer una horizontal sí una ciudad acá tenía y no había caso acá tengo el de en la ciudad tengo el del campo entonces dije bueno vamos a hacer allá uno de la ciudad todo el mundo me decía ¿cómo va a hacer una ciudad? bueno está pero así también me acuerdo donde no estoy ni ella tampoco nadie quería y bueno tuve que ceder no sabes lo que me costó dibujar esa ciudad ah porque llegamos a hacer dibujos ah la dibujé la dibujé el palacio salvo te dibujé mirá le puse el palacio salvo la torre del tiburón la de Antela me pareció legislativo no sé qué otra cosa esto es horrible esto es horrible y yo le iba haciendo todo la sombra pero ¿cómo hago yo esto? no había caso no había caso no me cerraba y además se me iba el tiempo y yo no lo hacía por eso estuvimos estaba negada vos te acordás pero más de un año creo que estuvimos en el proceso estuve negada yo no lo hacía no lo hacía hay que hacerlo y empecé a dibujar no había caso no 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 y qué pasó con el bosco en cuánto salió un toque claro eso lo decidimos y ya está ya está decidimos encontramos fui vi al lugar y ya tenía el lugar visto y no había caso con la ciudad no había caso con la ciudad me había olvidado que ya había sido sí ahí ya estaba presionada que tenía que resolver algo claro bueno ahí va la idea del proceso es esa fui con una amiga fui con una amiga y después fui con otra a todas mis amigas a la fiesta fuiste con otra amiga tú que nos divertimos en esa fiesta ah vos estabas también sobre el claro sí 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 bueno el proceso es ese entonces este te contacta el cliente muchas veces saben lo que quieren otras veces no saben lo que quieren otras veces creen que saben lo que quieren y después ya no saben lo que quieren ahí va y ahí no peor esa era quiero 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 yo no quiero no quiero ah esa es otra cosa yo cuando no quiero no puedo o lo demoro o lo convenzo de que no no tengo tiempo de que no bueno depende el caso porque teníamos el caso de la cataleya y la este rueda de carro que particularmente les dije no me gustan las ruedas de carro pero yo entendía que al señor le gustaba eso y que era para un jardín de orquídeas tenía su lógica entonces claro sí perfecto y quedó fantástico en el lugar quedó súper integrado pero si no la idea es esa la idea es que quede armónico que vaya con el lugar que vaya con la personalidad de las personas no si las personas son generalmente como vieron trabajo con mucho color se ve que trabajo con personas muy para arriba pero también tenés que tener cuidado si es algo como el de las oficinas aunque ustedes no lo crean no son colores demasiado fuertes para poder concentrarse si no te vuelves claro no este tiene que quedar armónico antes que nada y si yo me manejo mucho con lo que siento yo me escucho a mí hay alguien que manda ahí adentro que yo no sé quién es pero que le hago caso por eso te digo estás como asistida siempre estás asistida siempre yo me hago caso yo me hago caso si algo dice no por ahí no no hay lógica ni nada que me haga cambiar de ideas si siento que no mi intuición dice que no vamos a cambiar porque no no es no lo hagas te ha llevado a buen puerto claro es esa no es la figura es otra seguir buscando y si si siempre me me escucho y trato como siempre que cada vitral este sea como para mí porque duran muchísimo si la vamos a seguir viendo la vas a seguir viendo por mucho tiempo lo estás poniendo en tu casa y has tenido alguna situación que te ibas a poner y se te rompió o que así que te querías matar y eso pasan cosas pero siempre son vidrios si se rompe se cambia claro nunca tan drástico no 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 me asusta ya hace mucho que hago esto quizá en los primeros trabajos si este pasaba pasaba pánico miedo de transportarlo miedo de colocarlo y el pánico de que ay se rompió y bueno hoy día si se rompe se cambia y sabes que pasa no se rompe no se rompe ahora que tenés esa nueva actitud no se rompe exacto exacto lo mismo que a las personas después que le dejas la pisa ay que si le pasa tranquilo si le pasa algo si se rompe se arregla no pasa está hecho para eso si está bueno es verdad porque tenés como no tenés que hacer todo de vuelta se rompe un vidrio exacto o sea vas y cambia ese pedacito se cambia ese pedacito y después ni se nota no en el caso de acá por ejemplo ni siquiera se rompió el vidrio fue eso que vos decís como que se abolló no sé pero hoy que estoy acá me parece que voy a subir a verlo vamos a ver como está claro ah lo que se rompió fue un vidrio pero que no tiene que ver un vidrio de los del techo ah no esa no fui yo no hay que cambiarlo pero hoy lo hice es muy feo ver un vidrio roto es feísimo ver un vidrio roto es feísimo es una energía son un montón de vidrios hay uno roto y estás todo el tiempo mirando es el ojo el ojo es maléfico el ojo es maligno y vas y el vidrio es roto el otro día también estuve reparando unos vidrios en la escalera de una señora y había un chorrete entre dos vidrios estaba sano el vitral y yo miraba el chorrete todo el tiempo y ella me miraba y yo lo miraba y te molesta el chorrete ¿no es cierto? sí y nada desarmé toda la otra placa que no estaba rota la desarmé quité el chorrete que era lo único que llamaba la atención claro y ahí podés verlo y ahí podés ver el vitral sí el ojo es maléfico y cuando ve algo que no corresponde es lo único que ve lo mismo que cuando las claraboyas están sucias te dan una idea de opresión porque queda todo oscuro es como cumple casi como que la función contraria es feo es muy feo es como un lugar abandonado es tan satisfactorio y gratificante cuando vos te vas y dejas entrando la luz en la casa dejas una sonrisa sí energéticamente es otra casa sí claro una duda que tengo tu trabajo es muy artesanal ¿no? sos una artesana de eso ¿no? en Uruguay que es un medio chico un país chico ¿sabés? hay un gremio digo un gremio por el sentido de decir ¿sabés que si hay otra gente que se dedica a esto? sí, sí nos conocemos somos poquitos somos poquitos no sé si llegaremos yo por lo menos capaz que puedo conocer si hago fuerza a 10 capaz que hay algunas otras personas más que no conozco ¿no? pero como les hablaba hoy tenemos la técnica de vitrofusión la técnica Tiffany la técnica vitrans cada cual quieras o no se especializa más estamos más repartidos el tema de la técnica vitral es que requiere plomo y el plomo tenés que tener una máquina para hacerlo o viajar a Buenos Aires a traer plomo que no es lo mismo que pedir cinta de cobre por tienda mía ¿sí? ¿cómo es esto el proceso para hacerlo? porque el Tiffany se usa cinta de cobre la cinta de cobre es una cinta pequeña y fina que se puede te la pueden mandar de cualquier país y dura digamos es una cinta son 33 metros te traes 10 cintas y tenés para todo el año 33 de vuelta 33 y está con todo el 33 y este plomo ¿cómo lo haces tú? el plomo ¿cómo lo hago? eso es bien feo es bien asquerosito completamente asqueroso hacer plomo otro tema para tener abierto el taller ¿ustedes se enteraron alguna vez cómo se hacen las plomadas? nunca vieron si yo con mi padre calentaba plomo y después tenía los moldes que parten un olor me acuerdo que se hacían con cucharas con cucharas y le ponías la argollita bueno imagínate eso que parecía divertido tener que hacerlo para trabajar bueno nada máscara es bastante eso máscara no podés respirar máscara muchísimo cuidado muchísimo muchísimo cuidado porque ya no es un poquito de plomo el que yo pongo en una olla es bastante plomo este plomo lo tengo que escorear o sea purificar las impurezas suben o bajan las impurezas suben hay que sacarlas con el cucharón cuidado que no tirarte plomo en el cuerpo porque donde caiga te atraviesa te atraviesa mal yo vengo bien madera sin patos porque había si es verdad una de las técnicas bélicas era con plomo hirviendo plomo bueno el caso es que hago la escoriación del plomo después lo coloco en un molde que voy sacando de a tres varillas de cuarenta centímetros estas pequeñas varillas tres saco por cada colación que hago o sea imagínate cuántas tengo que hacer son horas con el cucharoncito pasando y sacando abriendo sacando abriendo sacando esa materia prima que después la curva esa materia prima de cuarenta centímetros la paso por la máquina de plomo la trasfiladora ¿está? o sea que paso esa varilla de cuarenta centímetros y la convierto en un plomo de vitral porque hay unos moldecitos ¿no? por los que va pasando esta varilla que se va formando con una H ¿no? para que calce para que pueda calzar un vidrio de cada lado claro de los cuarenta pasan los ochenta centímetros ahí cambio las piecitas internas de los ochenta pasa el metro veinte del metro veinte y así sucesivamente ¿cambias las piecitas internas? claro la máquina es una trasfiladora claro es como si hicieras tallarines bueno y empiezas con un tallarín grueso y terminas en un ultra fino esto es lo mismo empiezas con un plomo de un centímetro y el plomo estándar que se usa es de seis milímetros o sea que tenés tantas veces para irlo reduciendo y que te quede más largo exacto exacto varilla por varilla engorroso gran parte del laburo artesanal en tu casa eso es lo que se dice artesanal sí sí es esa es la parte fea pero sin eso no hay vitrales como materia prima más allá del vidrio esto es fundamental sí eso lo tengo que hacer yo y tengo que tener esta máquina entonces no hay muchas máquinas en funcionamiento en Uruguay es una máquina de principios del 900 este no sé si llegan a haber cinco máquinas en funcionamiento ¿cómo se llama? tiene un nombre trafiladora trafiladora de plomo no sé si ya te digo no sé si habrán cinco en en funcionamiento y hay un señor que sí vende plomo que la hace y vende pero sí debe ser junta plomada junta lo que haya no vas a comprar compras en hay empresas que se dedican a a comprar metales claro y lo funden entonces yo no 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 te lo venden así como lo compran yo después lo fundo lo podés comprar purificado si querés cuidado también podés comprar el plomo purificado yo compro el plomo tipo cañerías cañerías lo que más me llega de plomo sí cajas de plomada la gente me da mirá estas son las plomadas que encontró no sé que juntamos en diez años en la playa muchas veces voy a restaurar bueno esas son trafiladoras modernas la mía el otro día vino Diego Areche que lo que hacía era yo sacaba sacaba plomada sacaba plomada ahí va mucha gente entonces después se encuentra con esa cantidad de plomada que hago llego yo a repararle el vitral ay toma esto a vos te va a servir y si tengo este he derretido tipo así la tuya manual o máquina como ninguna de esas la primera sería la más parecida la primera pero todo eso va en una base con un motor por debajo bastante grande un motor que te mueve la varilla que mueve la máquina antes era manual la máquina la tenías que dar manija ahora es eléctrica no eso es para estirar el plomo ese no sé por qué vino a ver esta esta de acá esa no llego a verla bien no se ve muy bien esa máquina sí pero habría que es justo del otro lado que habría que verla por eso no es buena la foto no es más pequeña es más pequeña y son de alambre no no es difícil que encuentres una trasfiladora de 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 justo parece vitrales ahora si clica en vitrales como te dije la fundición del plomo ahí va la fundición del plomo acá está el plomo como sale para la máquina de allí va así es que va la máquina acá va un vidrio de un lado un vidrio del otro exacto eso es lo que obtenés bueno acá ya puedo obtener plomo en U que la mía no da plomo en U no tengo que sería para el borde sería para los bordes sería fantástico pero nada le pongo el H y la cierro claro lo podés cortar también lo podés cortar también pero no lo cerrás para que quede más fuerte el borde te queda marco más fuerte más fuerte no no difícil bueno así que hace 20 años que estás con esto 20 años y te da grandes satisfacciones sí muchas sí hay algunas de esas piezas que yo los llamo mis hijos porque llevan muchas horas sangre, sudor y lágrimas te llevan porque hay momentos de sufrimiento sí vos haces un vitral grande a veces haces un movimiento o algo y le rompes un vidrio vos mismo trabajando y ahí tenés que luchar con la bronca de no romper los otros de la bronca de relajarte y poder cambiarlo tranquilamente esto pasa sí te pasa muchas veces y ponele te conviene trabajar como con unos tamaños estándar y no tan grande ni tan la idea es no pasar el 60 por 60 ahí está sí esa es la idea del vitral pero hay que hacer del tamaño que sea como el tuyo por ejemplo ahí pudimos también elegir una medida coherente pero hay veces que no, no del vitral entero sí pero digo de las piecitas que usas me imagino también como que las piezas cuando tienen ahí va un tamaño viste que el tuyo está cuadriculado la parte de arriba vos tenés que manejarte con un tamaño de vidrio que no sea ni demasiado grande ni demasiado chico porque el vidrio que es demasiado grande vos decís ya solucioné pero al final toda esta parte es aire la cubro con un vidrio grandote no, es un problema más vale que esté bien agarrado que sean tres pedacitos en vez de un vidrio grande pones tres o cuatro como la paloma la paloma que visita a mi está como justamente haciendo eso exacto sí 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 hay que hacer hay que hacer cortes si no este el vidrio grande no soluciona no, aparte tenés la adaptación del dibujo muchas veces a la necesidad de exacto de tener que agarrarte al borde con algo entonces hay que cortar una línea que capaz que no estaba en el diseño exacto cantidad de veces sí, sí tenés que modificarlo más fuerte tenés que darle la fortaleza y todo tiene que tener salida al borde por eso claro, para agarrarte ese del marco del borde exacto el plomo grueso ese mucha cosa, eh parece fácil y voy a estar en la feria del parque Rodó y empieza el primero de diciembre y estoy con trabajo pero empieza antes que lo habitual o es el primero de diciembre hasta el 23 de diciembre no sé es la primera vez que voy a estar me tiene un poco nervioso porque hay varias la de la fotogalería ah, ahí está no sabía cómo decir yo cuál de las y él me aclaró la de la fotogalería es esa es esa porque ahora hay muchas hay como hay muchas sí y yo no sabía cómo acceder y pude conseguir en esta y bueno por lo menos voy a ingresar eh sí, ahí tenés una exposición fuerte porque la gente va para ahí se llena sí, ahí va y yo estoy con trabajo y no sé qué voy a exponer voy a llevar mis ojos de huey grandes me puse a hacer algunos pequeños en mis ratos libres así de hecho, claro los clientes te piden las piezas las más copadas no te las puedes quedar porque justamente solo tengo fotos claro sí, solo tengo fotos podrías poner capaz que o imágenes o una tele sí estaría bueno que esté pasando imágenes sí, porque te va a dar más este si no la gente va a pensar que hace solo eso sí el caso es que voy a llevar algunos ojos de huey estos que vistes acá de los que hablamos al principio y después hice cosas pequeñas para colgar y no sé me parece que me falta tipo móviles tipo móviles que puedas colgar en la ventana si no tenés la posibilidad de poner un vitral y otra cosa podés colgarlo con tanza frente a la ventana no viste las pelotitas yo le digo pelotitas chinas y no tiene nada que ver pero donde vas a comer en los lugares chinos las tienes los caireles los caireles que cosa fantástica cuando el cairel cuando la luz pasa que te defracta eso no lo podés sí, pongo caireles les cuelgo caireles algunos de ellos y si no bueno ya con los vidrios claro, claro ya los vidrios impresionantes pero una magia extra le pongo cairel algunos les pongo cairel sí, los vidrios me gustan todos los de colores los facetados menos el de 3 milímetros común que se me corta más no sé parece que supiera que no lo quiero que sería el estándar de una ventana el estándar sí, el estándar de una ventana el que uso de soporte de apoyo ese no lo quiero lo de la feria es más una idea de como exponer que pensar en vendero o las dos cosas y yo no tengo exposición no tengo exposición tengo mi taller mi taller está en un barrio en el que no hay público ¿no? entonces hice muchos años feria hice 10 años feria y quedé como con con el hueco de acercarme a la gente ¿no? y creo que más que nada es para hablar con la gente creo que más que nada es eso es estar en contacto avisarles que existo gente que tiene claraboyas y que está oprimida por la suciedad de las mismas brindarles luz y sí más que nada creo que es eso porque después me di cuenta yo me voy con los ojos de güey a una feria donde la gente sale con cosas pequeñas ¿no? yo voy a llevar una cosa que pesa 20 kilos bueno pero te la puedo llevar a tu casa si la compras en la feria te la entrego a domicilio no y aparte en mi caso cambió absolutamente el cuarto ¿nos viste? justo era un lugar que tiene del otro lado una ventana claro necesaria perfecto era como la zona oscura ¿no? era la zona oscura sí y yo creo que hay mucha gente que está construyendo sino porque bueno también va a ir mucha gente a la feria que obviamente que no tiene claraboyas y que no puede poner un vitral en su casa pero mucha gente se está haciendo la casita de afuera o tiene su casa de afuera y cuando ves estos ojos de güey yo creo que le encontrás un lugar sí muchas casas viejas que han quedado dolubres con los años entonces hay que darle una vida cambiar la energía aparte exacto exacto sí y no es tan complejo porque te llevas la pieza hecha es colocar una ventana sí estas casitas eso es lo que hago ventanas a veces le ponen directamente en las paredes ahora se gusta que ponen las botellas sí unos mandalas unos espirales vendí varios vitrales que están en el centro en el centro que están compartiendo y me parece que este que que se va para balizas también va a estar compartiendo con botellas de vidrio sí bioconstrucción sí varios vitrales para bioconstrucción y sobre todo eso de reutilizar sobre todo esta la puedes poner así queda buenísima sí tipo ladrillito aparte sí estas son preciosas esta botella me encanta me encanta la forma este lo duro que es el vidrio sí es como lo grueso que es ¿viste? podría no ahorraron el vidrio acá el color verde que siempre me gustó y me encanta me encantaría poder mantenerle la la etiqueta que es preciosa la etiqueta es preciosa más comuncito este sí pero este es marrón ya viste marrón a mí no me gusta el verde y no cambian de color cuando lo calentas o lo estiras o lo cosas más o menos mantiene el color mantiene el mismo color ¿verdad? este no me gusta mucho no se vuelve ni más claro no se vuelve ni más claro me da increíble es increíble el vidrio ¿y la forma esta la toma automáticamente? esa forma la toma solo ah mira claro porque cae sobre sí mismo como hablábamos viste que hay gente que te dije que hace vitrofusión hay otros Tiffany y otros vitrales yo hago vitrales pero no puedo evitar utilizar mi horno para fundir vidrio claro aprovechás yo no soy vitrofusionista entonces dejo que la pieza me dé lo mejor que me pueda dar lo único que hago es poner unos separadores acá para que no vaya para que no se explaye y luego cae y así como quedó es así otra queda más cerrada otra queda más abierta y está bien hecha mira que la marca acá queda preciosa a 800 grados fue el vidrio es 800 grados y la cerámica no tengo idea creo que va como a 1200 la cerámica no como dijiste tu horno en realidad es mi horno es un horno de cerámica claro por eso pero yo lo uso para vidrio para que el vidrio se mueva pasando los 620 grados se empieza a mover y se empieza a poner opaco pasando los 700 retoma el brillo y ahí se mueve se cae o se pone es fantástico ver el vidrio al rojo vivo moviéndose es algo un par de veces abrí el horno cosa que no no debería ser así que se los cuento yo a ustedes no lo hagan si es impresionante ver el vidrio al rojo vivo no lo olvidas más también es medio peligroso ahí puede pasar cualquier cosa puede pasar cualquier cosa porque puede puede hacer un golpe de frío y reventar la pieza y volar vidrios para todos lados bueno era joven yo era joven si y estaba aprendiendo y ahí tiene el horno mismo tiene como un hay hornos muy sofisticados yo soy re artesana viste no y uso uno de los años 70 que no lo cambié y miro por el agujerito y tengo un pirómetro que es con un tester ah o sea que es agregado claro pero los hornos este hoy día no te hacen la curva ellos solos vos los programas ah la curva de calentero claro de temperatura mi curva de temperatura la hago yo manual cuando llega cuando hago grisaya llega a los 575 grados voy y lo bajo espero que baje a 550 voy y lo subo 575 así 3 veces pero cual es el combustible eléctrico ah es eléctrico es eléctrico el horno pero para llegar a la vitrofusión para este punto ya estamos en 800 grados son unas cuantas horas y esto yo este como no tengo un horno que se maneje solo que se programe hay que estar ahí yo miro por el agujerito él tiene un agujerito y yo veo ahí y siempre me queda alguna botella que veo cuando la botella la botella bajó apago el horno y al otro día lo abro y veo que hay hay veces que todo te salió fantástico otras veces te quedaron todas torcidas se quebraron se rompieron hay veces que más o menos pero como les digo esto es como un agregado a lo que hago que aprovechas la calentera como te jugas te gusta jugar experimentar claro no puedo evitarlo el vidrio te lleva tenés un horno tenés vidrio es acá sí tenés que hacerlo y aprovechas que lo calentás tanto y que te lleva para hacer más de una cosa a la vez o qué tamaño para llevarlo a 800 grados le pongo 8 o 9 botellas que quede toto de botellas claro sí cuando lo uso para tratar de llenarlo al máximo vamos a decir claro con lo que tenés sí cuando lo uso para pintar vidrio claro tengo que hacer alguna restauración ¿sabés qué pasa? yo hago la pieza que voy a restaurar y los otros pisos hago amarillo de plata ah claro claro está bueno siempre claro no podés dejar pisos vacíos tiene una superficie más o menos de otra forma de reutilizar o sea reutilizar todo 35 por 35 ah me lo imaginaba más grande el mío es de 35 por 35 por 50 centímetros de alto también tiene paredes años sí 30 cositas así así ahí va y tiene estantes porque ahora que estabas diciendo vas poniendo un piso sobre el otro sí puedo poner como hasta 6-7 pisos ¿y cuál es el material sobre el un algo cric cric lana vidrio será no 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 es un tipo cerámica es un tipo cerámica es como un ladrillo refractario el mismo material que el ladrillo refractario pero es un piso plano claro es como una baldosa claro del material que es el ladrillo refractario porque se debe hacer a una temperatura muchísimo más claro porque no se te puede mover el piso claro no se te puede mover el piso perfecto y si todo de vidrio el tema de los insumos y eso has dicho que vas a Argentina 2x3 para conseguir vidrio y eso pero en general tenés que importar cuando se dice acá digo porque acá viste en Uruguay mercado chico aprendí aprendí cosas si hay cosas que indefectiblemente tenés que traer de Argentina que son el vidrio rojo el vidrio azul francés los vidrios estos claritos que vimos hoy divinos la variedad de vidrios está en Argentina pero que pasaba los pigmentos con los que uso los que uso para hacer grisalla también había que tragar los de Argentina y ahí se me empezó a complicar que yo no pudiera pintar con lo que hubiera acá pero digo son pigmentos esto se tiene que hacer con algo más universal y ahí empecé a aprender por YouTube que podías meterle adentro no como se hacían las grisallas cuál era la base de la grisalla son óxidos claro entonces si yo tengo la fórmula del óxido yo hago mi grisalla no compro la reuye hago la mía me perdí un poco cuando haces la grisalla te referís a que tenés el vidrio pintás con esto este polvito este polvito que se llama grisalla es polvito es un polvito no lo pones en algún líquido y pintás no es un polvito la base es el polvito este polvito lo tenés que volver líquido es una mezcla de óxidos ahí está es un gramo de óxido de cobre otro de óxido de magnesio si la fórmula está no te preocupes porque la fórmula está en YouTube si la saqué de YouTube y ahí aprendí cantidad de fórmulas entonces droguería dame se que óxido claro no es tan fácil tampoco que lees la fórmula y que la hiciste y que te sale no no es así tampoco vos que experimentás jugás y cosas llegaste hasta otras grisallas y otras obviamente obviamente es eventualmente para la grisalla claro es lógico que sea claro el óxido porque justamente no lo vas a no le vas a cambiar con el calor óxido si es óxido de cobre óxido de cobre no hay otros materiales para hacer óxido de cobre óxido de hierro son distintos óxidos siempre son óxidos cantidad de óxidos tengo un cajoncito así todo lleno de óxidos podrías tener todo el espectro de colores mira para el verde es óxido de cromo ah que interesante mira como se logra eso claro la grisalla roja sale con óxidos de hierro si la grisalla es roja amarronada es con óxido de hierro y óxido de manganeso y así tenés los distintos óxidos que loco claro y este tenés que ir manipulando después bueno yo de química no sé nada se te abrió todo un nuevo panorama claro y terminé haciendo química alquímica alquímica si si muchas veces bueno hay cosas que me quedan fantásticas hay pigmentos que después que los saco del horno hago así se borran que no le entró no le entró este pero si en los óxidos está está el la magia del del color al vidrio pero que no es lo mismo que el vidrio de color claro claro esto tú podés colorear el vidrio pero no logras la transparencia esa al revés ese brillo que tiene el vidrio queda como como que no al revés queda como que no vos haces figuras las podés pintar pero pierde la traslucidez la traslucidez la pierde eso sí pero es una magia que dan ganas ¿te has visto no sé has viajado este para ver algo todavía me tengo que si viajas aprovechás para ir a ver alguna obra rara o no no ¿sabes que no? no te llama la no 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 he salido mucho y cuando viajé fui en pandemia mira corre ¿a dónde vas? y bueno llegué a París y me quedé al lado de afuera de todo no te dejaron entrar no te dejaron entrar que tenés que ir al Sacré-Cort al Le Petit-Chapelle nada sí pero igual solo a vos se te ocurre viajar en pandemia sí lo que pasa es que era un viaje prometido a mi hija mayor y se venía postergando y la chiquilina pensó que no íbamos a salir nunca de la pandemia y bueno había que viajar y viajé y no pude ver nada así que voy a tener que ir de vuelta ¿Notre-Dame? ¿dónde que estás? sí Notre-Dame estaba quemada ah estaba quemada mal ligada fui muy mal ligada sí Notre-Dame quemada Le Petit-Chapelle cerrada y Sacré-Cort yo tengo ¿me hacés un favor? en la cocina lo voy a buscar yo bueno Barcelona también en la cocina ahí colgado está el de Notre-Dame lo tengo ahí lo vas a ver pero está como colgadito arriba del estante enfrente no 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 donde está el para lavar enfrente ahora te digo que Gaudí es como si lo conociera el Palau de la música de Barcelona es como si lo conociera lo que es Arnubó en vitrales de Barcelona es como si hubiera estado ahí porque son imágenes cotidianas para mí yo siempre estoy viendo vitrales es mentira pero ¿cómo se llama esto? mirá un rosetón sí, ahí va cuando lo ves así un rosetón agarra onda si tiene plomo alrededor pues un es plomo, sí sí pero qué raro que es ese lo compré ahí mismo en Notre Dame qué fantástico antes que se quemara me dan ganas de abrir el plomo para ver cómo está hecho no, ni loca no, cómo te voy a abrir esto después lo tengo de soldar este no, no eso es lo bueno que te ofrece una magia vos ves este y cómo lo hicieron cómo lo hicieron realmente tiene pinta capaz no te quiero de técnica nueva asimilando mintiendo sí sí me da esa idea pero ¿y qué tal si no? qué tal si es un doble vidrio ah también que tenga está pintado en el lado en el lado central en la parte central es doble vidrio sin duda es doble vidrio claro y tiene un lado nunca pensé que era de los dos es así porque acá queda divino y acá queda normal ¿viste? acá queda espectacular y tiene todos los simbolitos porque esto es inmenso el original es el que estaba en la puerta quedé al lado de afuera solo vi los dibujos de los niños tiene mil simbolitos ¿sabemos si sobrevivió? esa parte creo que no llegó ahí no llegó creo que no llegó como que colapsó el ticho hacia abajo y capaz la fachada me parece que se salvó tiene vitrales obviamente por todos lados y tiene figuras de todo tipo es un viaje un viaje ahora ni me acuerdo me lo cae en internet o sea bueno lo que yo vi acá que entré hay gente que dice que tiene hasta un Darth Vader en una parte ah bueno ahora si tengo que ir a buscarlo si lo buscas aparece pero no se si es verdad ¿entendés? capaz que lo llego a buscarlo acá tenemos unos vitrales bellísimos también estuve en la en la iglesia del Cristo Científico la de Soca por Guayabo no la que está por Guayabo Guayabo ah sí Guayabo esa iglesia la hizo Pita Miglio los vitrales son de Settler un alemán pero son impresionantes impresionantes nunca me queda claro creo que era inglés Pita Miglio fue uno que se juntó mucho con Piria creo en esa época eran los dos como alquimistas y esa que voy a decir que está en Guayabo es muy interesante está atrás de la biblioteca nacional sí sí los vitrales que tiene son impresionantes impresionantes y después que Pita Miglio ese edificio no viste que hay un edificio blanco súper alquímico en frente es el isopiria San Felipe y Felipe Santiago es algo así es el isopiria ah mirá vos con razón me llamó tanto bueno los vitrales Settler esos te digo que están mejores que los de la las carmelitas ah mirá ahí están los ciudadanos restauran los vitrales de Notre Dame claro tenía mucho entonces es difícil encontrar específicamente el rocetón tenés que poner rocetón fachada creo que en la parte de atrás no me acuerdo en una parte lo tenía de vuelta más chico creo sí debe ser el mismo tienen rocetones las iglesias se llaman así bueno y al fin y al cabo no no tres rocetones no adelante fachada norte sur ah ok no pensé que había uno como arriba todos me decían que tenía que ver Le Petit Chapelle vamos a verlo Le Petit Chapelle que parece que es toda de vitral bueno voy a tener que viajar de vuelta aparece que por gusto esa le hicieron un soporte de hierro y es todo vitral me parece que sí tengo entendido eso pero no llegué a verlo sí me parece que tenés que aprovechar y ¿en qué otro lugar? bueno Italia me imagino Italia no llegué por eso estuve en Barcelona y en París no pero donde donde se no sé los japoneses y los chinos tienen vitral o me lo imagino la verdad que no sé claro Italia Francia en Barcelona están los de Gaudí claro que es el Arnubó claro a mí me fascina el Arnubó los de la Sagrada Familia Sagrada Familia no sé si hay también la Casa Bayó la Pedrera también tenés la Pedrera el Palau de la Música si se dice nunca Chapelle Chapelle con E Chapelle con doble L capaz pero no lo sé no que me hice el tour no me acuerdo si el tour se llamaba Tour Gaudí o qué pero obviamente lo que te muestran son todas esas cosas es impresionante sí y bueno el Parc Well el Parc Well qué maravilla este es el que decís parece de esto parece de Petit Chapelle ahí va esa es la que me dijeron que tenía que ir impresionante como que parece de juego de acción parece de mentira Saint Chapelle ese entonces claro esa es toda de vitrales no mira los techos también qué será no es imponente ah y de afuera viste qué curioso de afuera tampoco da esa idea sí no la ves pero sí ahí está el rosetón que decíamos el rosetón infaltable y otro más pequeño arriba sí pero qué curioso no que adentro claro porque son esas columnas deben ser las columnas después esto eso que sería gótico no sé cómo se llama gótico no sí esas puntas son góticas una locura sí una locura ¿eh? ¿cuánto tiempo habrán estado? ¿cuántos artesanos hicieron ese trabajo? ¿cómo lo montaban? ¿eh? un laburito ¿eh? ¿cómo lo soldaron? ¿cómo lo montaron? todo eso imagínate imagínate eso tiene un mantenimiento constante para estar así hay una persona que sabe dónde está cada detallecito de esos vitrales que los toca y pasa por ahí claro las revive y viste que se ve que no no sé si hacen la ceremonia o lo que sea porque está como para caminar está libre capaz que ponen y sacan ni idea pero ahí tenemos los precios y entradas a ver más abajo si aparece alguna si hay que ver si sigue siendo de la iglesia lo que pasa con el tema de las revoluciones en Francia y eso no, eso no creo que haya dejado de ser de la iglesia tipo es como que siempre la misma foto a ver no sé qué raro que no haya como otros detalles desde afuera totalmente distinto claro va hacia adentro si así son los vitrales es impresionante ¿no? impresionante ¿cuántos vidrios hay ahí? ahí hay otra con velas si pero ahí va este no hay como otro tipo así de iglesia no es no sé las distribuciones la misma forma de cruz ¿no? la central con la lateral y la luz mira lo que es el rocetón ahora busca el tamaño del rocetón de la de Notre Dame 12 metros con 7 12 metros 12 metros 12 metros de diámetro ¿eh? sí con razón la catedral de Notre Dame cuenta con tres enormes vidrieras denominadas rocetones fachada norte sur y oeste y dos de ellas tienen un diámetro de 1290 más todavía casi cerca de 3 casi 3 en algunas de ellas se conservan piezas de los siglos 12 y 13 1100 y 1200 viste que 1290 es 3 porque 9 más 9 más 2 11 más 1 12 2 más 1 3 y sí en las carmelitas ¿no entraste? el que está en en el Prado nuestra iglesia gótica sí, sí, sí creo que una vez fui ahí hace que estaban haciendo un rodaje haciendo unos buenos rocetones ahí está las carmelitas las carmelitas Garibaldi que está no, no no, tampoco a ver, buscálo ahí a ver si hermanos Ruiz hermanos Ruiz Irigoitía Irigoitía es muy interesante como cambia afuera adentro es abismal ah, claro si pusieras una super luz adentro claro en la noche se aprecia desde afuera el vitral las carmelitas ah, ahí va esto me acuerdo esto de acá eso tenía abajo ¿viste que impresionante? creo que son los apóstoles Irigoitía Irigoitía, ¿no? ahí va algo había ahí de los apóstoles o algo que estaban todos abajo esas imágenes sí, pero vas a ver que la nuestra también tiene unos rocetones espectaculares claro no como esto pero nuestra iglesia gótica casi notar pero todavía no hay no, pero esa ahí no es la nuestra ¿no? creo que no ah, sí Montevideo, Uruguay sí, está vista de costado allí lo que pasa no sé si entré este es el frente ese es el frente ese es el frente es espectacular mirá la persona ¿ves el tamaño de la persona? te da una idea del tamaño de la iglesia la están restaurando a las carmelitas ahora pasa que está en un estadete la están restaurando y parece que van a restaurar los vitrales ah estás esperando el llamado sí es que la la pasé a ver ahí va y por eso es que es que que lástima que no que no pero es que los rosetones son importantes para Montevideo es imponente allá está mirá no será aquel aquel es el que aparece ese mismo ese mismo ese es el rosetón sí ¿viste? claro que decías que por qué pero ese rosetón chiquito debe tener como 6 metros sí sí mira acá sí, ahí va son dos de esos ahí parece bastante buen estado los rosetones están en buen estado los rosetones están en buen estado acá tiene otros vitrales pero no sí, tiene cantidad de vitrales cantidad, cantidad de vitrales esos son los de las carmelitas ahí los ves muy buenos ¿viste? para qué hay que entrar a las iglesias una belleza a mí me encanta entrar a las iglesias ah, tenés que entrar a las carmelitas sí, no ahora que vi sí, entré sí no me acordaba pero es que es impactante es muy grande no era lo que me acordaba pero sí entré forma parte un poco también como del patrimonio que acá muchas veces no le damos valor sin duda ya de por sí no se le da tanto valor a la iglesia en sí está arquitectónicamente encima algo específico de la iglesia más allá del patrimonio específico pero no hay guías no hay y hay mucha gente que cree que los vitrales son de las iglesias no más pero de hecho tampoco se estudia o sea los niños en la adolescencia en la escuela en el liceo no trabajamos sobre el arte en Uruguay la arquitectura en Uruguay los vitrales en Uruguay en general de todo no específicamente hace falta sí sí en los edificios patrimoniales tenemos edificios preciosos y no los conocemos la nueva sede de los derechos humanos ahí también hice una restauración unos vitrales hermosos no sé si entraron alguna vez por Boulevard Artigas y Palmar la nueva sede de los derechos humanos es un edificio extraño la zona obvio conozco pero no a ver si aparece ahí ¿cómo se llama? nueva sede es la sede de los derechos humanos ese ya lo hiciste la restauración y que era un edificio antiguo un edificio muy antiguo que se ve que en su momento fue una casa familiar y era una casona espectacular pero después la tuvo el estado el estado dictatorial me refiero a que si fue centro de tortura creo creo que sí que la tenían los militares y se decía que sí que había sido un centro de tortura este por eso Macarena Helman creo que que fue quien la donó acaba de poner Montevideo tiene unos vitrales espectaculares la casa esa se ve que fue hecha para una familia porque está dividida de determinada manera era espectacular la casa después claro llegaron los militares y le hicieron tipo oficinas y después bueno se hizo la la reestructura esta que le hicieron todo ese costado de vidrio pero se mantuvieron los vitrales tiene una diana cazadora de unos 5 metros en las escalinatas ya sé cuál es se ve clarito porque por el vidrio ese que decís si esa llama la atención cantidad de edificios ahí de ese tipo no 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 hay de los vitrales lamentablemente bueno y me dijiste que dejaste de fumar yo te estoy fumando acá no pasa nada no pasa nada siempre pregunto la gente me dice no pasa nada pero digo capaz que me dicen no pasa nada porque es mi casa no no en mi casa también si llega alguien que fuma puede fumar bueno cuando estás en estado salud si no digo a nivel que cambiaste hacia un te diste un giro ahí si 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 completamente fueron muchos años fumando muchos años intentando dejar de fumar también entonces se terminó lo abandoné que bueno lo dejé vino con también cambio de alimentación vino también con el coso o no así del humo nomás no no sé que fumabas que otra cosa fumabas pero después que dejé de fumar que fue por hipnotismo iba a tomar mate y empecé a seguir todo el recorrido del agua desde la bombilla como daba vuelta con la yerba como subía por la y me dio asco que estoy haciendo después del hipnotismo sí qué estoy haciendo qué estoy chupando yo esto acá de alpaca a ver en ese caso sí pero no no sé me resultó qué bien que te hizo extrañísimo eso de tomar mate y estuve un tiempo que me preparaba el mate y lo dejaba preparado porque no tomaba iba a tomar y no esto no está bien y bueno te tomas un tecito ah tomo té de todo de todo de todo de yuyos de té de frutas se ve que el hipnotismo te te hizo una alteración un cambio una modificación algo de la conciencia en sí porque no era tampoco hipnotizarme para dejar de tomar mate no para nada quedaste como con otra conciencia y cuando o quizá la yerba no es tan sana como creemos qué interesante sí ahí está esa es la diana cazadora encontré en google maps algún usuario que subió foto no tiene muy buena calidad la foto no se aprecia mucho pero bueno eso es un vitral grandísimo que fue completamente restaurado acá puedes usar el coso del lens que vimos el otro día no sé si no te lo si te lo detectará si vas para atrás y ah que apareció en otro lado ya te entendí no estás en google maps en google fotos esto siempre me llama la atención de google cuando entras a la foto de la gente ahí aparece otro sí eso también fue totalmente restaurado eso está a 15 metros de altura espectacular eso estaba todo negro ah esto fue parte de la restauración bueno ese es un trabajo fantástico a veces no lo olvido porque cuando me iba que lo habíamos terminado habíamos terminado los vidrios de arriba ya viste cuando terminás un trabajo y te vas como era muy alto había que tener todas las medidas de seguridad ¿no? si eso es otro tema no es solo que te corta el vidrio sino que es pesado tenés que subir hacia arriba tenés que subir con el arnés todo enganchado con la cuerda de vida y todo eso cuando voy a salir engancho el arnés con un vidrio y rompí un vidrio así que cuando había terminado el trabajo volver a cambiar Diana Cazadora me encontré con otras Dianas Cazadoras esa y otra bueno en la calle Maldonado hay muchos vitrales antiguos Diana Cazadora ¿qué serían? Diana la diosa Diana no se llega a ver allí pero está Diana con los galgos ah no se ve a Diana pero se ve clarito ahora sí el vitral bueno en el centro si haces una ampliación del centro es Diana la diosa con el arco la flecha y los perros a ver si la llegamos a ver apenas se percibe allí la figura femenina que está con un brazo estirado con el arco ahí va ¿ves el arco? en el brazo estirado está el arco y era un león esta no era la que estaba con el perro esta estaba con un león ahora lo veo sí, sí claro la foto no es muy buena es mucho más lindo el vitral Diana en sí mismo creo que tiene que ver con alguna Diana sería el blanco es la diosa no pero justo Diana quiere decir es el blanco claro el target el target claro tenemos una palabra en inglés al final para definir el target sí bullseye bullseye es un tipo de vidrio ¿en serio? bellísimo ojo de toro ojo de toro bullseye es un vidrio bellísimo pero también es el centro de la diana en inglés bueno en el iris del toro sería bueno lo que es eso ahí tenés grisallas tenés amarillo de plata ahí tenés todo todo esa lo tiene todo igual no tiene el tema de la forma del plomo son todos vidrios o sí tienen no sé ¿cómo? ¿qué me querés preguntar? no o sea me da la sensación que tienen solo las estructuras y están pintados los vidrios los vidrios son todos rectangulares no no mira esos vidrios curvos ahí donde está el puntado ahí claro ahí sí ahí sí es así y eso además es una cúpula ah o sea que ya en sí es todo además es curvo qué curioso que el otro que no era cúpula parecía cúpula y este que es cúpula ese es cúpula tiene la parte plana a partir del círculo el círculo es cúpula la otra parte es la parte plana la verdad bueno y ese estaba opresivo cuando llegamos también ahora buscá eso el vidrio ojo de toro bullseye ah no el vidrio bullseye glass entonces bullseye glass bullseye muy bello espectacular bullseye bullseye todo junto bullseye e y e no con y ahí va glass sale ahí segundo segundo s s imágenes bueno ahí no está bullseye glass pero hay unas cosas locas no pero no son esos círculos eso es el nombre de un tipo de vidrio ese que está ahí va abajo abajo esos mirá lo que es ese muestrario mirá lo que es ese muestrario de vidrio mirá si tuvieron y todos los degradantes todas las posibilidades ¿vos viste lo que es eso? ahora entendés con lo que trabajo y lo que existe en otros lugares eso es vidrio bullseye pero como bullseye tenemos water glass tenemos otros tipos de vidrios que también se utilizan para determinadas técnicas que facilitan capaz el trabajo o es más grueso el bullseye hay varios tipos también hay unos que cambian de color que se usan para vitrofusión y cambian de color con el horneado mirá eso es como una escalera eso sí pintado muy loco ¿qué te parece? unos vidrios bellísimos bullseye ¿cuál fue el otro? water glass water glass water glass water glass water glass ¿water de agua? sí water glass a ver ahí salió primero a ver ahí no claro sale vaso de agua tiene que estar pegado ahí va water glass ese ahí lo tenés eso ese tipo de vidrio pero hay en varios colores se llama water glass pero lo podés encontrar en azul en verde pero es como si tuviera el agua es como si tuviera el agua el vidrio sí bellísimo está bueno lo voy a poner en un baño ponele en la como se llama la es bellísimo lo podés usar mirá ese lila en la como ampara te queda así como mojado bellísimo ah divino si otros colores si a ver si bajas acá en contenido relacionado ahí ves bueno esos vidrios los conseguís en Argentina claro hay otras texturas no solo así ahí abajo hay otros esos serían también no ese es spectrum ahí está spectrum ahí va y son distintos tipos de vidrio cosa que acá cada textura tiene su nombre claro eso es bellísimo eso que es cuando se prepara el vidrio se hace sí eso ya va a fábrica de vidrio ya allí me supera eso es lo que yo tendría que visitar una fábrica fábrica de vidrio las copas sí juntando pedacitos me imagino no se tira nada no y capaz que hasta hay alguna forma sencilla de conseguir alguna de estas texturas también y lo sabes porque eso tampoco mucho de youtube no creo que porque es muy específico lo que pasa es que hay una magia ya la fórmula para el vidrio ya necesitas otro tipo de marinaria claro ya no es algo que se pueda hacer casero como que también el soporte ese ladrillo que vos tenés es distinto ya de por cierto no no es un metal claro en el caso de las fábricas de vidrios es metal sobre metal si tengo entendido que si he visto fábricas en funcionamiento en estados unidos uruboro era una fábrica por qué me suena uruboro justo el otro día me hablaron de eso es la serpiente que se muerde la cola por eso por eso sí estábamos haciendo un tarot un tarot del toro blanco a mí me pidieron una carta de tarot en vitral quién era que tenía creo que el mago creo que tiene en el cinturón tiene un uruboro algo así y arriba tiene como el infinito que también tiene un nombre maravilloso el 8 sí que tiene un nombre lenguín no sé qué se llama ah esa es lenguín se cree buscar a ver cómo se llama el círculo de infinito porque tiene un nombre de copado lo aprendí el otro día también el uruboro en realidad lo aprendí en el castillo pitamilio ahí también tenía había un uruboro y quedó grabado sí tiene varios símbolos uno es mismo eso de no poder salir de tu bucle viste y de que como algunos dicen que también tiene la representación de la ciudad porque la ciudad como que no tenés ecapatoria se come su propia cola está enredado y no como que salir de eso sería salir al espiral por eso yo hago espirales espirales yo salí del uruboro pero me gustaría ir a la fábrica sin duda en Estados Unidos no sé en qué zona este pero más que soñar traté de de manejarme con lo que encuentro acá sí reciclás o sea tiene muchas patas no es solo que claro la parte fácil sería vos haces un diseño elegís los colores y compras los colores vas a la tienda de vidrios elegís las texturas elegís los colores compras lo que precisás y lo haces eso sería otra forma de encararlo viste que ahí la inteligencia artificial hizo como un 3D también eso no sé si existe si se hace viste que tiene para afuera como unas cosas sí te decía que encajar ah se pone lo que me dijiste se pone superpuesto que tengo esta amiga este Joan la del girasol que ella hace vitrales y bueno hizo un paisaje canadiense en el cual hizo las casitas superpuestas los techitos me imagino claro las casitas sí una belleza hizo otro vitral de aves que como ella no podía resolver cómo cortar tan pequeña el ave hizo el paisaje es una muy buena solución al tema ese superpuesto hizo el ave sí si no es lo que decías no se puede trabajar con virecitos o lo pintás o lo pintás o ahora o ahora y tiene un nombre eso que haces ella o lo medio superpuesto te gusta debe tener debe ser sí debe formar parte de alguna técnica que desconozco este o que aprendí con ella la descubrió quizá bueno corazón así que te vamos a poder ver en la feria del libro no la feria la feria del parque rodó del parque rodó en la parte de fotogalería fotogalería para poder ver este arte que haces en vivo y en directo vuelvo a agradecerte de corazón a vos por acompañarnos este ratito acá con Samurai este y bueno tal vez en un futuro volvamos a repetir nos contarás a ver si hiciste algún viaje o algo y pudiste ver la fábrica de vidrios ay va estaría bueno alguna iglesia no sí muchas gracias por el regalito bueno para que se use gracias a vos este resultó fácil yo que no tengo miedo a los micrófonos a las cámaras algo igual por un momento pensé que iba a ser imposible pero bueno se pudo recorrimos recorrimos sí lo lograste me pude abrir sí me sentí muy cómoda muchas gracias gracias a vos por dar este espacio que se conozca vamos arriba mucha suerte gracias uy